El Aceitunas Fragata Morón de Baloncesto se estrenó con victoria en casa en la Liga Le Plata ante Albacete por 69 a 68, partido muy sufrido para los locales que esta temporada sueñan con seguir creciendo y ascender de categoría. El curso pasado se estrenaron en la Le Plata y jugaron los play-offs para subir a oro aunque cayeron eliminados. Esta temporada el equipo que dirige Javi Fijo mantiene intacta la ilusión por hacer algo grande. El club ha apostado por dar continuidad a cuatro jugadores de la plantilla que lograron el ascenso desde la Liga EVA, Rufián, Vargas, Toledo y Show. Y ha incorporado otros cuatro nuevos. Con estos mimbres se acaban de estrenar con victoria en casa ante el Albacete, un debutante que le puso muchos problemas y que llegó a sacarle una ventaja de 14. Al final ganaron de un punto. Hemos planteado ahí una jugada, hemos hecho un saque de fondo a lo que su especialidad la ha metido. Nos ha dado ahí un pequeño respiro y hemos hecho un par de buenas defensas. Hemos metido los tiros libres suficientes para ganar. Hemos hecho una buena defensa al final y ellos nos han anotado y nos la hemos llevado y sabe a gloria empezar la Liga ganando. La próxima semana viajan a Galicia para medirse al Cambados.